Todas las personas en la vida aman algo, muchas aman los regalos, otros aman animales, otros aman viajar. Yo, Pablo, yo te amo a vos, el hombre más maravilloso, vos que viniste a hacer de mi mundo algo tan hermoso, con tu amistad, tu dulzura y amor, me has hecho ver al mundo de una forma tan distinta. Qué imposible es para mí expresarte cuánto te amo, así que hoy voy a comenzar bajo este cielo hermoso, rodeada de esta creación perfecta y teniendo a Dios como testigo de lo mucho que te amo, Pablo Alberto, yo te prometo, yo te prometo cobijar tu corazón y buscaré en cada amanecer, renovar, renovar la pasión, esta misma pasión que hoy nos envuelve y si en algún momento esa pasión se esconde o trata de apagarse, yo te prometo con la ayuda de Dios, recordar que nuestro amor es eterno, sostendré tu mano, te abrazaré con mis brazos y encontrarme en el calor de tu corazón, que siempre será mi hogar. Te prometo que mis ojos no verán a nadie más y que mis oídos no escucharán a nadie más y que no seas vos, porque vos sos mi amor y porque vos sos mi vida, te amo y te voy a amar cada día de mi vida. Y si la eternidad es así de hermosa, juramos de amor y vivamos eternamente. Este lugar, este lago así como lo habíamos soñado, el cielo, la música, la elegancia, cuando se venía de nada si vos no estuvieras aquí, sos mi mejor amiga y mi verdadero amor, porque soy la chica mirada, hay una parte de mí que aún no logra creer, que me caso con la chica más maravillosa del mundo. Te prometo mi idealidad, prometo que todo mi esfuerzo será por la historia de nuestra familia. Prometo y verás que nadie, nadie, nadie más en esta vida será más importante que vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!